¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es un sistema distribuido de igual a igual, como tal no hay servidor o punto de control. La arquitectura de Bitcoin es de igual a igual porque cada participante en la red habla al protocolo en un mismo nivel. No hay nodos especiales, no hay nodos maestros, todos los nodos son iguales. Bitcoin es así un sistema descentralizado por diseño y libre de una autoridad central de control, lo cual evita la existencia de un único punto de falla el cual pueda ser atacado o corrompido por la intervención de antagonista o pueda controlar, manipular el sistema como tal. Bitcoin es una red, una moneda, una tecnología y esto no puede ser separado. La pizarra de Bitcoin por Aníbal Santaella.